En el desierto del norte de México, dentro del estado de Portugal, una del federalismo y revolución mexicana, parten hacia el norte un grupo de pioneros y vaqueros en búsqueda de mejores tierras de cultivo, minas y cría de ganada, para colonizar la región carbonífera, que desde el norte de Saltillo, en Santo Domingo, Ramos Arispe, salen a recorrer más de 300 kilómetros con carretas y caballos, hasta llegar a establecerse en los márgenes de un hermoso río que lleva el nombre de la ciudad que ahí se encuentra, Sabinas, Coahuil. ¡Gracias!